...de la temporada. Estaremos en septiembre, en septiembre, si Dios quiere. La fecha no lo sé, sé que en septiembre, no sé si es el 3, el 10 o el 17, ya lo iríamos informando a través de las redes sociales cuando comenzamos la nueva temporada. Desde aquí quiero agradecer a toda la directiva de Radio Zambi, al señor Alfons, a Gaby Murga por cada martes estar aquí conmigo. Un fuerte abrazo a Gaby, muchísimas gracias. Como no, también recordar de los compañeros de Radio Zambi, tanto a los colaboradores como los auténticos periodistas, los cracks, como digo yo, también aquí de la radio, a Irene y Jauma. De verdad, de tu corazón, muchísimas gracias por todo. Y quería, no sé si voy a poder, no sé si voy a poder, pero bueno, vamos a intentarlo. El primer día que vine aquí, si no me equivoco, fue en... Tengo aquí... No lo tengo aquí. Fue en octubre del año pasado, 2017. Perdón, de 2018. Y lo primero que hice fue dedicarle esta canción a una persona que ya no está con nosotros. Y sé que desde allá arriba, me está dando fuerza cada día para seguir adelante. Ella siempre quería verme, ¿no? En el mundo de la radio, de pequeño, siempre me decía estudia periodismo, estudia, estudia, estudia. Y uno no le hizo caso y no estudió. Y sé que desde allá arriba, pues, cada martes, si me está escuchando, lo sé, segurísimo, porque yo cada noche que voy a, antes de dormirme, me asomo a la ventana y miro y siempre está la estrella que más brilla. Y seguro que es ella. Así que le quiero dedicar toda esta temporada a lo mejor que tengo, aunque no esté conmigo, que es mi madre, que desde allá arriba me está dando muchísima fuerza. Así que, mamá, gracias por todo. De verdad, gracias. Y nosotros nos vemos. Quiero despedir con esta canción, que creo que ya lo dice prácticamente toda la canción. Gracias a todos. Un placer haber estado con vosotros. Nos vemos en septiembre. Bueno, nos oímos en septiembre. Y desde aquí para el cielo. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda. Y me dejas ser tan libre como soy. Hace que calla cuando quiere que responda. Y me responde solo cuánto quiero yo. Y a veces pienso que la quiero, y otras veces no. Esa no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo duerme, me adoro. Eso es mucho más que todo. Eso es mucho más que amor. Eres mi madre.